Música 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 Manden que... No lo van con más Muy impostor, Luqui Que nende boludo que son estos pelotudos Hijo de mierda Escena, escena del escambio, esta escena del culo Hijo de mierda Hijo de mierda Hijo de mierda Hijo de mierda ¡Oh! Acá se pudrió Un leodrunki, está reducido Hola Hice Sonó la tarea de rector Hice una tarea ahí Hice otra en cables, los cables de cámara Vi en cámara bicho al rurru Me fui para arriba, entré a cafetería Y lo vi roto a Leo Dranqui Che, tengo una pregunta ahora Cuando pueda hablar En cafetería En cafetería entre las dos mesas Yo sé que está en cafetería porque Estaba en ala médica con Juan Y yo me fui para Meteoritos Y él se quedó en cafetería para el lado de abajo No sé si murió por ahí ¿Qué tarea hiciste primero? ¿Qué tarea hice primero? La del motor inferior La que tenés que alinear ¿Qué tarea de caído? Porque fue primero Porque pará, empezó la partida Empezó la partida Salió para el lado de ala médica ¿Viste? Y yo fui a hacerlo de luces directo Porque pensé que la iban a cortar de una Y apareció el toque ahí abajo Boludo Yo creo que decir que por un tema de timings El rurru y bicho No son así que confío en lo que digas Pero no sé quién puede haber sido No, no, de vos hablo porque vos no sos Estabas en cámara A menos que tomes Yo me lo crucé a Beto en oxígeno Y yo bajé para ella electricidad Y él no sé qué hizo Si subió, lo podés haber matado Yo estaba encerrado en la cafetería Y no vi el cadáver Por eso te pregunté si era en la cafetería Estaba ahí, estaba ahí abajo Si estabas arriba capaz no lo ves Pegado a la puerta de administración Estaba en la cafetería al lado de la puerta de administración Estaba en la cafetería donde estaba el cadáver O sea, ¿qué es lo dudoso? Yo voy a intentar No es dudoso para nadie Bueno, bueno, bueno Voy a hacerle marca personal a Nikon Porque me parece muy raro Que la primer ruta La primer ruta de un player Yo voy a dar, yo voy a dar mi voto Yo tiré mi voto ¡No! ¡Uuuh! ¡Adorbe! ¡Estaldísimo! ¡Cuidado dejen ahí uno, uno! ¡Esa ruta! Sí, a mí va la misión es la más fácil de Fantasma Voy a dar en manga demobólico ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uis le peerso! Un niño que lamentar, regeneración ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ii! ¡Ii! ¡Uh! ¡Acá! ¡Uuuh! ¡Ii! ¡Ii! ¿T yardım! ¡Ii! ¡Québaby! ¡Nos son termos! ¡ inevitabilidades! ¡No hablar nada! Gracias por ver el video. Buenas, estaba arreglando la luz, arreglé la luz, fui para cargar el bidón de nafta, con desgena atrás mío, y vi un fileteado, muchacho. ¿En dónde? ¿En el...? No, no, no. ¿Galería? ¿Galería, se dice? En el depósito. Depósito, claro. Abajo esto, en el storage, cerca del bidón de nafta. Claro, cerca del bidón de nafta. En esta ronda tengo que vouchear a Nicompeo que estaba en cafetería conmigo. Yo estuve literalmente pegado a desgena porque parece que tenemos tareas similares. Ahora mismo estoy en cámaras yo, en cámaras, y yo lo que vi es a Luca subiendo por el motor inferior para el lado del reactor arriba. O sea que puede ser que haya matado en almacén y se haya ido por la izquierda. ¿Ustedes por dónde vienen? ¿Por la derecha o por la izquierda? Me tiró la culpa a Insta. Yo hice la electricidad con... No, en la electricidad había mucha gente. Si me tengo que... Yo igual gente, si me escucho. Escuchen los que insta este. Los que vinieron por la derecha, ¿quiénes son? Para almacén. Yo fui por la derecha. ¿Vos? ¿Quién más? Yo crucé muchas veces a Luca y a Luca haciendo tareas. Yo hice el uso de navegación en un momento. Pero no, yo vine por abajo, por el medio a la izquierda. No llegaba el cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿En qué parte, Freddy? En la parte inferior, abajo de todo. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay tareas, hay tareas por almacén. ¿Viste la escotilla donde tirás la basura? ¿La escotilla donde tirás la basura? A la izquierda la escotilla. Mitad de camino entre el bidón de Napster y entre la escotilla que tiró la basura. Más o menos. Eso mismo. Y a mí no me daba la visión ni en pedo, así que ni me paro. Mmm. Eh... Yo... No, igual lo sé. Dudoso. Igual hay que cambiar eso, no se ve nada. Yo quiero decir que yo vi al morocho en cámaras y lo vi yendo a electricidad. Me acerqué. Me le pegué al morocho para ver quién estaba en cámara y estaba él. Fuimos de electricidad. Fuimos de electricidad. Ahora, salimos de electricidad, no sé para dónde fue él. No, no. Yo fui para la izquierda. Yo fui para la izquierda también. Sí, Luca lo vi más. Y vi a alguien que... Vi que había alguien que... Yo estaba yendo a hacer tareas arriba a la izquierda. Y yo llegué tipo atrás de Freddy de Género y me reportaba el cuerpo. Un momento me lo crucé a Luca que estaba en la parte de la izquierda. Pero yo lo único que quiero decir es que tipo... Luca está haciendo una misión de meteoritos en un momento. ¿Qué tareas estaba haciendo arriba Luca? No estaba haciendo ninguna. Estaba yendo a hacer tareas. ¿Vos qué hacés que estás en cámara cuando arreglamos la luz boludo? No entiendo igual. ¿Qué tarea larga hiciste Luca? No hice ninguna tarea larga. Estaba yendo a hacer la tarea. Hey, hey. Luca estaba haciendo la de meteoro para mí. Para mí Nicom no fue. Nicom no fue. Y doy certeza que estaba en cámara. Yo con Freddy estuve bastante tiempo. Yo con Dejen estamos muy pegados y por eso tenemos... Amigo con... Amigo este tipo no para de acusar. Ojo balcón. Ojo balcón. El Rurro no para de ahí. ¿Qué haces Rurro? Sí, 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 sí. Agü yeni. Oh... Ok... Oh... Look at... Ofocion. El micrófono activado. ¡Yujuu! ¡Bileteado! Me encontré el cuerpo de Bishop en almacén. A ver... Yo venía de la zona de derecha cuando hice oxígeno. Fui por arriba a Meteoritos, bajé de Cafetería hacia Administración. Cuando bajo Administración, cierran la puerta, me quedo encerrado yo. De Administración para Cafetería, con Predi y encerrado. ¿En qué? ¿Galería o con Almacén? El único que faltaba era Luca y Luchito. A mí a este tipo no me para de acusar. Escuchá, porque en Almacén había dos acusados. Era Nicom y yo, Nicom y yo. Y los únicos que faltaban eran Luca y Luchito. Se abre Almacén, se abre Almacén. Yo bajo hacer la de la basura abajo, voy para la izquierda y me encuentro en el cuerpo de Marcos, boludo. Ustedes DGN y Vinicom, boludo. Sí. No, Nicom y Luchito. Amigo. Somos a 5 en comunicación ahora y el último que llegó igual, es verdad, fue Luca. Pero es que yo llegué por arriba igual. Amigo, ¿quieren sacarme? Ojalá pierdan, boludo. Yo quemé la pija. No me paran de acusar todos a mí. Yo confío 100%. Pero amigo, yo no te estoy targeteando, yo estoy diciendo hechos. ¿Está tarde, tarde, tarde? Escúcheme, escúcheme. Fue un fan. Fue un fan. Fue un fan. Fue un fan de Gn también. Yo estuve con Luca y una banda. Fue un fan. ¿Dónde estabas, Lucho? Yo estaba en comunicación de parte derecha. Yo se la terminé de estaré y estaba caminando por el mapa. Escúchame, no me chupo huevo lo que dice Lucho. Me chupa rebeldamente la pija lo que dice Lucho porque lo había perdido en el mapa todo día. Todo día he perdido en el mapa, Lucho. Amigo, yo llego a... Amigo, yo llego a... O son dupla, Nicom y DGN, asesinos. No, 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 no. Morocho, Morocho, escúchame. Uno tiene que ser Luchito. Boludo, igual hagan, hagan las tareas. No puede ser que estamos... Amigo, yo estoy yendo... Yo no me cruzo a nadie... Escúchenme, escúchenme una cosa, manga de Virgos. A mí me acusan siempre, yo, sea o no sea, me acusan siempre. Hago todas las tareas, no me cruzo a nadie. Llego a comunicaciones, por arriba. Llego a comunicaciones y hay cuatro personas juntas. O sea, entre esos, uno tiene que haber. No, escuchame, escuchame. Sácame a mí, sácame a mí, después lo sacan a Lucho. No, 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 no. Así se sacan las dudas. No, 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 no. No sé, muy exaltados. No, no, no. No, no, yo no confío en esto. Yo no soy Lucho. ¿Vos no sois Lucho? Yo confío. Morocho, Morocho, escuchame. Viejo Choto, hijo de mi puta. Y vos Morocho, si no eres Lucho. Es Lucho, ¿qué es Lucho? No, 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 no. Sobo Lucho, sobo. Amiush. No estoy fakeando nada, Rurru. Esa tarea no está para verse si la ves o no, ¿entendés? Virgo, eso es lo que le iba a preguntar a Gorn. Pero esa no se ve 100%. Yo confío en vos 100%. ¿Por qué le sacaron a Lucho? Explicame por qué me movés. Explicame por qué me movés. Escuché una cosa. Yo no dije nada. Y la primera que me hablé... Está bien, boludo. No tenés que ni jugar, boludo. Que se enoja, boludo. Si, obvio que no me voy a hojar. Si, que era un paráquero cuando saltó a la digital. Y la primera que me hablé es que me molesté. Vamos a ver. Eh... Dios. Vamos, que coj**o. Vamos. Son malísimo. Son ellos mardos. Que... ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.